Bueno, Ricky, primero que nada, gracias, muchas gracias por darte el tiempo de venir a esta entrevista a contar las historias engarzadas del grupo. La verdad, bien contento de estar aquí, emocionado, contento y aquí estamos. Esto de la música es como la lotería, o sea, todo sigue dando vueltas, tú te portas bien y haces buena labor y bajas todo lo que siempre lo vas a cosechar. Y es algo que no tiene mucha lógica, simplemente si le echas del corazón lo que estás grabando, lo que estás haciendo, te portas bien con el público, el público se aporta bien contigo y vas a ser exitoso. ¡Y ese grito! Ellos son Intocable, una banda musical creada a principios de la década de los noventas por dos jóvenes originarios del condado de Zapata, Texas. El acordeonista Ricardo Ricky Muñoz y el baterista René Martínez, dos músicos que influenciados por el legendario rey del acordeón Ramón Ayala, crearon un estilo muy particular en la música norteña que al día de hoy les ha generado ventas por más de 10 millones de discos. Intocable cuenta con una exitosísima trayectoria, pero que también ha estado marcada por rivalidades, conflictos y tragedias. Hoy comparten con nosotros sus historias engarzadas. Bienvenidos. Se podría decir que la historia del grupo Intocable arranca el 15 de septiembre de 1975, con el nacimiento de uno de sus dos fundadores, Ricardo Javier Muñoz. Ricky, en Laredo, Texas, muy cerca de Zapata, la ciudad donde vivían sus padres y en la que él creció. Fíjate que en mi infancia soy hijo único, entonces siempre me ha llevado muy bien conmigo mismo, soy mi mejor amigo. Así pasa con los hijos únicos, no les queda más remedio. Entonces creo que soy buena onda porque siempre me ha llevado bastante bien y me gusta juntarme conmigo mismo. Mis papás siempre fueron muy trabajadores, por el lado de mi abuelo teníamos unas cuantas, son acres, hectáreas, el ganado, todo eso. O sea, tu situación económica era buena, vaya. Siempre fue buena. A mi abuelo, el amor nació por la música, por el lado de mi abuelo, por el lado de mi papá. A él le gustaba que fuéramos todos sus nietos al rancho con él y yo me acuerdo que tenía como un tipo así, una almohada pequeña y ese era mi acordeón. Ándale. Ahí escuché por primera vez, hablando hace ratito de Ramón Ayala, tenía un caseta ahí él y escuché una canción que se llama Mi Piquito de Oro. Ahí viene Mi Piquito de Oro, ahí viene Mi Piquito de Oro, ahí viene Mi Piquito de Oro. ¡Vamos! Y de ahí nació el amor por la música del acordeón. ¿Y cuándo te pusieron un acordeón en las manos por primera vez? Por primera vez tenía, creo, 10 años más o menos. Me llevaban a una tienda, a una casa de música ahí en Laredo, Texas y pues obviamente no sabía tocarlo. Sabía cómo iba, cómo ponértelo y todo, pero no sabía tocarlo, que todavía es fecha que todavía no sé tocarlo, pero ahí más o menos intento. Íbamos a la tienda esa de música y mi papá decía, pues porque están caros los acordeones o sería que era codo. No, es que decía mi papá, a lo mejor lo va a dejar como cualquier cosa, o sea, está joven, no es algo que va a ser en serio. En ese tiempo mi papá era más deportista, quería que jugara béisbol. Y estaba jugando béisbol y yo quería tocar el acordeón. Entonces mi abuelo vende uno de sus vacas, ¿no? Y con eso me compró mi primer acordeón. Y tomaba clases de lo que es el acordeón, ¿no? ¿Cómo consigues un maestro de acordeón en aquel momento? Porque además... No, un maestro en el pueblo que hay poca gente que vive ahí en Zapata, pero había un grupo, había un grupo ahí en Zapata de señores ya mucho mayor que nosotros. Se llamaba el Conjunto Falcón y don Beto González fue el que me dio las primeras clases. Y todo el tiempo me preguntaba, ¿usted ha oído a Ramón Ayala? Todo desde que fue la primera vez a estudiar conmigo. Sí, sí lo he oído, Ricky. Ricky es admirador 100% de Ramón y de Chiquillo. Fue creciendo con la música de ellos y él en realidad se fue inspirando en la música de Ramón, ¿verdad? Quería pronto, aprender pronto. Yo tenía que... Vamos a aprender lo básico primero y correcto. No te me adelantes, les decía. Yo no sé de notas. O sea, yo... ¿Hasta la fecha no sabes de notas? No sé de notas. En serio. Yo sé puro oído y así es como he aprendido, ¿no? Yo quisiera tener para siempre su amor, pero no puede ser. No sé qué voy a hacer, no las quiero perder, necesito el amor, el calor de las dos. No podría vivir sin ellas, no podría dejar de... Pero Ricky no era el único admirador de Ramón Ayala que vivía en Zapata, Texas. Había otro niño de nombre René Martínez que soñaba con hacer música al igual que el rey del acordeón, pero él a través de otro instrumento. Me acuerdo fui a una boda y fui con mis papás y nos tocó estar en la mesa al lado del escenario. Entonces me fui para el lado del escenario y me quedé viendo al baterista y me llamó mucha la atención. Empecé con sartenes y no había dinero para batería, entonces terminaba mi mamá de cocinar y todo, me llevaba los sartenes para el cuarto y hacía soniditos con cada uno y así. ¿Qué edad tenías en esa época en la que tocabas con los sartenes de la cocina? Empecé más o menos como a los 10 años. No tomé clases, no tenía tiempo para tomar clases, más bien del pueblo donde somos nosotros muy chicos, entonces no había las oportunidades que hay de clases de música. Entonces solo con la escuela y yo en la escuela tenía el deporte, entonces no podía, tenía que escoger uno u otro. Y me fui por el deporte, pero iba a las bodas 15 años y me ponía a ver, me iba para atrás a ver los bateristas a tocar y así fue como aprendí. Y mis primos, hablando de mis primos que todo el tiempo iban conmigo al rancho, uno de ellos era de la edad de René, René es mi socio, el baterista. Y me dice, este muchacho sabe tocar la batería. Él estaba haciendo su ruido en su acordeón, tocó acordeón y tocó acordeón y así quedó. Entonces dice el primo Eric, pues si te toca batería, ¿por qué no hacer un grupo? Y dije, pues ¿qué va a ser una batería en un acordeón? Imagínate el sonido, o sea, no va a dar nunca. Pero así empezamos, así fue como nos conocimos y así empezamos. El papá de Ricky, que en paz descanse, nos llevó a un evento de Ramón Ayala en Laredo, Texas. No sé cómo le hice, pero los convencí a que me llevaran a ver a Ramón Ayala. Fue un domingo de Pascua, porque Ramón Ayala en Easter Sunday, el día de Pascua tocaba siempre en Laredo, Texas. Yo siempre me iba al lado y veía al baterista y dije, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a ese punto, o sea, del profesionalismo de ellos para tocar? Y fue cuando nos dio más la onda de vamos a seguir ensayando, ensayando, ensayando. No se me olvida, o sea, esa imagen nunca se me va a olvidar y desde ahí también dije, yo también quiero hacer eso un día, ¿no? Poder pararte arriba en el escenario, ver a la gente como se emociona y la gente, hay gente que se puede ir servida, ¿no? De que te vieron arriba en el escenario. Así, cuando la década de los 80 estaba llegando a su fin, Riqui y René decidieron formar su primer grupo musical. ¿Lo digo? Sí. La llamábamos el grupo La Regla. ¿Por qué? Porque tocábamos solamente una vez al mes. Muy bien, y así se anunciaban, como La Regla. No te creas, no te creas. Bueno, eso es parte del chiste que... No, nos llamábamos Los Tejanos, Los Tejanos, sí. Y tocaban una vez al mes. Como quiera tocábamos una vez al mes, sí. Nos juntamos con un grupo de Zapata que se llamaba El Conjunto Falcón, ya la presa Falcón está en Zapata, entonces se llamaba El Conjunto Falcón, de unos señores que la verdad que también nos enseñaron mucho lo que era lo de la música, el camino de la música. Sí, es verdad, porque no se nos despegaba, ahí se sentaba. Cuando ya él aprendió unas cuantas piezas que yo sabía que estaban correctas, lo invitaba a que las tocara a él, y a René en la batería. Pues en Zapata todos somos conocidos, entonces ellos conocían a nuestros papás y era la confianza de que nos íbamos un fin de semana con ellos, y Ricky y yo nos sentábamos y tocábamos dos canciones con ellos, una polca, una cumbia o algo, tocábamos con ellos dos canciones por noche. Yo me desesperaba porque a lo mejor no voy a dar el mejor ejemplo para la juventud, pero yo sentía que la escuela me estaba deteniendo, o sea, todo eso me detenía. Yo sabía lo que tenía que hacer. Mi llamado era hacer tocar música. Sí, me acuerdo que salíamos de la escuela a escuchar canciones en su casa, salíamos, o sea, escondidas, ¿verdad? Nuestros papás pensábamos, pensaban que estábamos en la escuela, y muchas veces nos salíamos para, pues, para otras cosas, hasta incluso íbamos a salir a un disco o en aquel tiempo un cassette, ¿verdad? Y me acuerdo que Ricky me decía, salió este cassette nuevo, y aquí es un pueblo muy chico donde no hay muchos discos, donde venden discos, ¿verdad? Entonces nos salíamos de la escuela a ir a pueblos vecinos a comprar los discos o cassettes de música, ¿verdad? Porque siempre él estaba al pendiente de lo que salía nuevo. Hasta que te cacharon. ¿Y qué pasó? Pues no, me regañaban. El peor castigo no es tanto que te regañen o que te den tus buenas nalgadas, es que te escondan lo que más te gusta. Te quitaron el acordeón. Te quitaron el acordeón. Eso era lo peor que me podían hacer. Pero Ricky no quitó jamás el dedo del renglón y a su acordeón y a la batería de René se le sumó el bajo sexto de Juan González Hijo, el bajo de Juan Serna y los ritmos y animación de Ismael Arreola Jr. Y así, lo único que le faltaba a esta banda, cuentan, era un buen vocalista. Entonces teníamos un cantante que a los primeros 15 años, fiestas y todo esto, pues él ya se sintió artista, ¿no? Ya no quería ir a los ensayos, nosotros queríamos ensayar todos los días porque... Claro, era lo suyo. Exacto, y él no quería ir. Entonces estuvimos, ahí andábamos buscando a alguien que cantara, alguien que... andábamos buscando todo medio Zapata, Laredo, todas las ciudades cercanas, hasta que me dijeron, no hay otra, tú eres tú mero. Y así fue como me aventé yo. ¿Tú mero como por qué, si nunca te habían oído cantar? Porque dijeron, tú nunca te vas a salir del grupo. Entonces tú mero, ¿sí me entiendes? Claro. Fue a ser franco, era un poquito desafinado para cantar. ¿Y cantaba tan feo que en la regadera hasta el agua se iba? Yo creo porque tenía miedo, yo creo, soltar, sí lo hacía bien, pero yo creo que tenía ese miedo de cantar. Eran una copia casi idéntica de Ramón Ayala. Y nosotros le decíamos, mira, te vas a tener que cambiar de estilo por la razón de que toda la vida vas a hacer una copia de Los Bramos del Norte. Y él comprendió, porque entonces comenzaron a hacer sus propios arreglos, a mezclar la botiga tejana con la norteña. Estoy tratando de encontrar una salida, porque este amor que siento hoy me está matando. Necesito saber a quién voy a querer, estoy lleno de dudas. En 1992, Ricky y René, junto con el resto de su banda, grabaron un demo al que llamaron Simplemente. Esto fue en un estudio de grabación en Corpus Christi, Texas, que los jóvenes pagaron con sus ahorros. ¿Y por qué en ese estudio ahí en Corpus Christi? Porque ahí era donde grababa don Ramón Ayala. Ahí era donde grababa, entonces imagínate, era el sueño de ir a grabar donde graba Ramón Ayala. Fue una experiencia bien bonita, porque fue la primera vez que grabamos en un estudio grande y todo eso. Pues agarramos nuestro cassette y nos arrancamos distribuyéndolo por todos lados, a ver a quién le llamaba la atención lo que estábamos haciendo. Fuimos a una radio primero, en el Valle, una radio que se llama KGBT, con don Rogelio Boteo Ríos y Hugo de la Cruz. Y ellos fueron por medio de otra persona que es también clave, importante en la carrera de Intocable, para descanse don Irineo Torres. Ah, claro. Él afinaba acordeones, él era el doctor de las acordeones, así le decían. Y también, él era el que le afinaba, desde que Ramón Ayala andaba con los Relámpagos del Norte, él era el que le afinaba las acordeones a don Ramón. Y él fue el que nos llevó a la estación de radio en Maca, la primera estación que nos tocó. Y ahí empezó a desparramar el señor Hugo de la Cruz, se llama Locutor. Él fue el que empezó a distribuir la, o sea, desparramar la palabra de que hay un grupo, tiene el sonidito poquito de Ramón Ayala, como que le quieren dar por ahí, pero tienen su propia onda los muchachos, entonces ahí se los encargo. Y ahí empezamos a, nos comenzó a tocar una canción y ellos fueron los que nos recomendaron con una disquera. Y se trataba de una disquera internacional, Emi Latin, que los firmó de inmediato y en 1993 grabaron su primer disco, Fuego Eterno, donde además Ricky y René estrenaron también un nuevo nombre para el grupo. Y ya estaban preparando todo para la gira, casi todo listo. Dijeron ellos el nombre, los texanos, vamos a California, va, para empezar a salir del estado, ¿verdad? Y los texanos, sí, como dice, nos iba a limitar a que nomás de Texas, ¿verdad? Todos los que estábamos ahí presentes cuando estaban en ese tema, va, nos pidieron poner un nombre, un nombrecito en un papel y echarlo en un botecito, ¿verdad? Y a ver qué nombre salía. Yo recuerdo bien que Ricky había dicho incansable, incansable. Y era, era un, pues al momento se escuchaba bien, incansable, pero en ese mismo momento era el apodo que tenían los tígeres del norte. Yo creo yo, yo fui el que dije intocable en ese momento y nunca lo, lo, lo tomamos como que se iba a quedar, va, intocable, intocable. Intocable, José dijo ayer, intocable, ese es el nombre, vamos a calar. Entonces, intocable. Y ya veremos otro libro de, de problemas. ¿Por qué? Otra página de problemas, porque íbamos a las radios y era intocable, y pues, intocable, y varios locutores decían, o sea, intocable es un nombre que, a lo mejor usted está bien, pero es un nombre intocable, quiere decir que no se puede tocar, o sea, que, como que ese nombre, pues ustedes no. ¿Por qué decidieron crearse con el nombre? Porque ahí todavía estaban en un momento en el que podían llamarse intocable o de cualquier otra forma. Pues ya había, ya, no quisimos intocable, o sea, sí dijimos intocable es de Nuevo León, pues no éramos de Nuevo León. ¿Intocable es del norte? Pues no éramos del norte tampoco. Entonces dijimos, ¿sabes qué, intocable es olas? La primera producción discográfica profesional del grupo intocable fue Fuego Eterno, que produjo José Luis Ayala, precisamente hermano menor de don Ramón Ayala, y quien tenía toda la experiencia en el género norteño. Me echan el invite a mí a hacer la primera producción, y yo con gusto lo hice, y de hecho, yo se lo comentaba a Ramón también, porque dije, mira cómo ves, me están echando el invite, y fue adelante, dale para adelante, porque a nosotros la verdad sí nos gusta ayudar a los grupos que van comenzando y todo. Y ensayábamos ahí en el rancho de don Ramón Ayala, y de repente iba Ramón a su casa, en su rancho, pues a su casa, y de repente nos daba unos pointers, y esto, y nosotros contentos, ¿no? Y Ricky, pues, como este fan de Ramón, le hacía preguntas, Ricky y Ramón se las contestaba y todo. Cada canción la escuchábamos cien veces, fácil. La grabábamos, y era más o menos como dos canciones diarias, tres canciones diarias que hacíamos, y nos llevábamos esas canciones y las escuchábamos, salíamos del estudio como a las seis, siete de la tarde, nos íbamos para el hotel, ahí en McAllen lo grabábamos, de hecho, nos íbamos para el hotel, y era escucharlo en el hotel, y íbamos a comer, y los metíamos en el carro, lo estaba escuchando porque no podíamos creer que, o sea, que se escuchaba así, que había un sonido, que nosotros ya habíamos llegado, ya habíamos llegado en una grabación desde el estudio, y al sonido que queríamos llegar, nos faltaba nomás nosotros madurar como músicos. Mágico amor Mágico amor Mágico amor Mágico amor Para esto nosotros nunca habíamos salido de Zapata, y nuestra primera gira era California. Imagínate. Estás hablando en el 94, 95. Sí. Y vamos y compramos una Suburban 84, una Suburban blanca, con una trailita U-Haul, ahí ponemos los instrumentos, y nos vamos a California. Nos tocó alternar con tigres del norte. Ahí estaba también en esa compañía, para ese tiempo trabajaba ya Héctor Cano, hijo de don Servando Cano, y por medio de Héctor yo creo que le decía a su papá, este grupo en Monterrey, y don Servando comienza a notar nuestra música. Y es que ya firmados con una disquera internacional, el siguiente paso para Intocable era conseguir un promotor, y don Servando Cano era indiscutiblemente uno de los empresarios gruperos más importantes de Monterrey, Nuevo León, y quien se convertiría en el responsable de la proyección artística, que tanto necesitaba Intocable dentro del territorio mexicano. Servando los escucha, los ve, y desde el primer momento le estuvo mucha fe. Él tiene una empresa muy grande, y sabíamos bien que íbamos a tener una mejor oportunidad, que nos conociera la gente, tocando con otros grupos grandes. Fue un ciclo positivo, Servando es el hombre de la experiencia, en cuanto a la organización de los bailes, y los contactos en los medios de comunicación. Y como don Servando siempre ha apoyado mucho la música norteña, pues se fueron por el lado más norteño que tejano. Y eso fue la manera en cómo Intocable entra a toda esta área del norte de Monterrey. Pegó una canción en Monterrey que se llama Vete Ya y Mágico Amor. Al menos en el norte, rumbo a Monterrey, Tamaulipas, comenzaron a sonar esas canciones, y obviamente en Texas. Vete ya, te vuelvo a repetir, lo tendré que admitir, me equivoqué contigo. ¡Órale! ¡Arriba, Los Ángeles, California! Cuando empezó a sonar fuerte en Monterrey, la capital de la música norteña, el grupo Intocable enfrentó uno de sus primeros grandes problemas, y era que el público no se identificaba con ellos, ya que siendo tejanos, en Texas no reconocían su música, que era más de corte norteño, y en el norte no los reconocían como propios, pues se sabía que eran originarios de Texas. Y los de Texas decían, no, estos no son de acá. Y entonces la gente de México decía, pues tampoco son de acá, porque ellos son originarios de Texas, son tejanos. Pero en realidad la música de ellos estaba diferente a lo que se estaba sonando en esa época. A mí me toca más esa etapa. Todavía con el desconocimiento de dónde venían y cuál era su plan. En sí muchos creían que venían de Monterrey, ¿no? Como venían en el sello de mi latín, venía tejano, o sea, decían, pues es tejano, yo no lo puedo tocar aquí tampoco. No podíamos decir que éramos tejanos en México, porque no teníamos nuestro permiso para trabajar todavía. Ellos trabajaban conservando cano, y tenía un chofer que era buenísimo para traer y llevar grupos. Él se llamaba El Polvos, y él veía la manera de pasarlos a como diera lugar. Algunos sí tenían visa, otros no. Entonces, él por sus relaciones, porque en los puentes ya lo conocían, era una persona, te digo, muy conocida. Pues lo dejaban pasar, y así los pasaba, sin visa. Imagínate el miedo que teníamos de cruzar, nunca habíamos cruzado. Eso veníamos con nuestros permisos de turista, y pasamos. Y llegando a Mondia, llegamos a Monterrey, pues ya estábamos ahí. Recuerdo muy bien que fuimos a una estación de radio, y empezamos, ¿y dónde son ustedes? No, pues de Monterrey. No, de Guerrero, Tamaulipas, no, que de Reynosa, y así empezó, entonces regresamos. O sea, digamos que en los inicios de su carrera, mintieron. Exactamente. Fue una labor muy ardua con los medios de comunicación, que no sabemos por qué no los querían, pues como ellos no hablaban español, como que no había mucha química tampoco entre ellos y los medios. Para hacer una entrevista con ellos era muy difícil, te contestaban con monosílabos. Las primeras entrevistas de Intocable eran muy limitadas, se hubiera una pregunta y era la mejor quizás un simple sí, o un no, o un saludo. ¿Sí lo ves? ¿Contento? Así es, ya. ¿Ya? Sí, bastante, man, bastante. ¿Tú? No, 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 no. Yo estoy, ya estoy, ¿cómo se dice? Drainment. La drepa. De tanto adrenalina. Sí. Sin embargo, los integrantes de Intocable se aplicaron y aprendieron a hablar bien el español. En 1995 grabaron su segundo disco titulado Otro Mundo, una producción que incluía los temas que se convertirían en sus primeros grandes éxitos, entre ellos La Mentira. Que fuiste, no dijiste nada, eso es mi razón. Y dejaste, bien enamorado, a mi corazón. Algún día, que a Dios le sepa toda la verdad. Dice, la mentira, que a ti te dispuesto, porque no es verdad. Un año después, en 1996, el grupo lanzó su tercer material titulado Llévame Contigo, del que se desprenderían No te vayas, Por un beso, El corazón te domina, y un tema que se volvería un himno para el público. ¿Todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué ganaste mi corazón? ¿Todo para qué? ¿Todo para qué? Yo quisiera que nos detuviéramos en esa canción, porque le ha dado la vuelta, híjole, yo casi podría decir que le ha dado la vuelta al mundo, y se la sigue dando. Ese tema es una canción de un hermano de Coronelio Reina. De Pedro Reina. Y lo conocimos a él en un restaurante en el Valle, en el Valle de Texas, trabajaba en un restaurante él, ahí tocaba la guitarra y cantaba en las mesas, y nosotros nos gustaba mucho ir a comer a ese restaurante cuando íbamos a Macaren. Y me lo llevó Rogelio Botello Ríos, y Hugo de la Cruz, al grupo Intocabe, me lo llevaron ahí. Oye, mira, ¿sabes qué? Ahí viene un grupito que canta muy bonito. Y ya le habíamos grabado una canción, de hecho lo conocimos así. Yo sé que ellos tienen muy buenas canciones, y pues ya platicé con ellos, les canto una canción, y les gustó mucho, una que se llama Síguele. Pero síguele, síguele, y síguele, destrozando amores. Entonces esa fue la primera que me grabaron, la llave para entrar al mundo musical. Tengo otro material, otra canción, no sé si te gustaría escucharla. Ya de cuenta nos la dio con la pura guitarra, así cantada, su estilo. Y todo para qué, y todo para qué, para qué tanto amor, para qué ilusionaste, para qué enamoraste mi corazón. Pero desde que la escuché, yo la escuchaba algo, y sabía que esa canción traía algo especial. Esa fue la canción que nos abrió las puertas para la República Mexicana. ¡Suscríbete! 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 a competir en popularidad. Nosotros somos padrinos de Intocable. Nosotros empezamos en el 93, ellos empezaron en el 94 y las primeras visitas que hacían a Monterrey, ellos nos abrían los bailes. Donde quiera que pisaban, llenaba pesado. Y Don Servando nos puso a abrirle los bailes a pesado. ¿Por qué? Porque iba mucha gente, la gente nos veía, nos conocía y daba a conocer al grupo. Entonces, subir antes de ellos, que era un compromiso muy grande, tocaba un grupo local y luego seguíamos nosotros y luego pues sabíamos que la gente también sabía que ya seguía pesado. Entonces, estar, o sea, de que vamos a terminar, nos irán a pedir otra o nos irán a bajar del escenario para ya ver a pesado qué es lo que va a pasar. Entonces, pues a nosotros nos daban, o sea, más fuerte, más, o sea, nos poníamos más fuertes. Dicimos, ¿sabes qué? Vamos a tener que darle todo aquí al 100% para que no pase eso. Pero la realidad es que ellos, pesado, sí los empezó a ver como rivales, porque ustedes empezaron a escalar demasiado rápido. Ellos mismos me lo dijeron a mí. Crecieron más rápido que nosotros, hay que reconocerlos. Ellos tuvieron una carrera más rápida, vamos a llamarlo así. Después nosotros les abríamos los bailes donde ellos estaban más fuertes. No abríamos, este, les... Bueno, pues si les abrían, ¿no les abrían? Pues sí, abrían, por decirlo así. No, no era de que, vaya, les engordábamos el paquete, vamos a llamarlo así. Uno jaló al otro, me explicó. En determinado momento pesado fue jalando intocable, lo rebasa intocable, y luego intocable, pareciera que no, pero por inercia jala pesado hacia el centro del país. Entonces me parece que, que si lo vieran como un trabajo en equipo, pues los dos se ayudaron mutuamente. En el camino los vemos, en el camino los caemos, y cada uno los necesitamos a cada uno. Entonces no es competencia. La incuestionable popularidad del grupo intocable le ha cobrado a sus integrantes también otras facturas, y me refiero a su vida personal. Los integrantes del grupo han tenido que aprender a administrar el poco tiempo que les queda para estar con su familia, a la que por cierto mantienen en el más estricto anonimato. ¿Y ha sido fácil poder llevar adelante un matrimonio con la carrera tan demandante que ustedes tienen? No es nada fácil, nada es fácil. Nada. ¿Tu familia te reclama? No. ¿Se acostumbraron a vivir con esto? Es que es bien el poder equilibrar todo, todo, porque especialmente yo que soy bien, que tengo que tener las manos o meter la cuchara, como dicen, en todo, en todo, en todo, o sea, todo, todo, todo. estoy en mi casa, estoy en el teléfono, y a veces sí me reclaman de que ya, cuelgas el teléfono, pero pues es que es parte de, esto no descansa nunca, o sea, el negocio no duerme. La verdad que yo me quito el sombrero para todas las esposas y las madres y todo, desde toda la gente del ambiente de la música, de todo lo que es música, es un trabajo, la verdad que difícil para para una esposa, por una madre de hijos, tener que cuando, o sea, uno no está, de llevar, o sea, de controlar todo, y es una cosa, y precisamente por esa razón nosotros respetamos tanto a nuestra familia que no nos gusta meterla a nuestra familia, traerla al, 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 al medio. Trato de, de, de ser lo mejor cuando estoy en casa, ¿no? Redicarles el tiempo, ser lo normal, ir al cine, ir a, a cenar, o sea, ser lo que, lo que, lo que tenga que ser, ¿no? ¿Te hace hacer un pie en la tierra tu familia? Porque de pronto la fama es muy, claro, claro. La familia, los amigos, siendo más que nada de donde somos, ¿no? Yo creo que es un pueblo y ahí te ven, ah, es Ricky, ¿me entiendes? O sea, no es el de, ah, el de Intocable, ¿me entiendes? Entonces todo eso como que yo puedo llegar ahí y decirles, tocamos en el estadio este o en el Zócalo o tocamos y llenamos y para ellos es, no saben ni qué es el Zócalo para empezar, ¿me entiendes? Entonces a ellos no les va a impresionar absolutamente nada. ¿Pasas mucho tiempo con ellos? Sí, 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 o sea, trabajar, lo difícil es cuando, cuando estás a punto de lanzar un disco, ese es el único momento que es bien difícil que estás de promoción o estás grabando. Pues esta semana llegué tres horas a mi casa y lo único que me dijo, mi hija, ¿ya te vas a volver a ir, papá? Le dije, pues sí, mi hija, tengo que volver a irme. Nada más llegué por mi maleta y me salí. De hecho, es la única que vi y a otros dos que tengo no los vi, no los pude ver y ya tenía otras dos semanas que no los veía, entonces solo por teléfono, ahorita los he visto solo por radio, teléfono, y es complicado, pero pues aquí estamos. Sale el disco, tenemos que promocionarlo y seguir a trabajar el fin de semana, entonces como que hay un periodo de tres meses donde sí se pone bien difícil y de repente, pues entre semana estás toda la semana en la casa y trabajas fin de semana. Ricky todo el tiempo habla por teléfono con sus hijos, siempre, a mí me tocó que siempre con sus hijos y con su esposa. René no se diga, René no suelta el teléfono, siempre está hablando por teléfono, cuando no está en entrevistas, cuando no está tocando, cuando está en otra ciudad, siempre está hablando con su esposa. Mi familia es todo para mí, mi esposa, mis hijos, mi madre, mi padre, gracias a Dios que los tengo en vida, mis hermanos, todo en familia significa todo para mí. Yo llego a la casa y siento que se me está cargando la pila, siento como que una paz, una tranquilidad y pues vengo a trabajar y ellos entienden y a veces no entienden. Porque es bien difícil cuando hay veces te tienes que decir a tu hijo, a tu hija no va a estar aquí para tu cumpleaños, para tu fiesta o que para tu gradación o X, ¿verdad? Y está bien difícil, bien difícil para decirles eso. Me reclaman porque nunca me han conocido así. Yo siempre he estado todas sus vidas viajando, trabajando, a veces estoy para cumpleaños y a veces no estoy. ¿Te reclaman a ti? Sí, ¿cómo no? A veces me dicen, espérame, uno no, mucha gente no sabe. ¿Cómo suele no los reclamos? Es que mucha gente no sabe, mucha gente de la gente del público no saben lo difícil que es de, nos hemos perdido navidades con nuestra familia, año nuevo, cumpleaños, día de la mañana. Festivales en la escuela. Muchas cosas de que, para cuando menos crees tus hijos de cuando los tenías en los brazos aquí que no podían caminar, ahora ya ni te, llegas a la casa y de repente ya no eres parte del fan de ellos, de la diversión, ya es que ellos traen su propia onda y si quieres ir a pa' bien y si no, pues como quieras no tomamos, o sea, eso es algo muy difícil. En 1998, Ricky y René grabaron el que fue su quinto disco titulado Intocable, del que surgirían los temas Huracán, Amor Maldito y Perdedor, que se situaron rápidamente en los primeros lugares de las principales listas de popularidad, dándole al grupo un disco de oro en México y otros de platino en los Estados Unidos por las altas ventas. Sin embargo, el 30 de enero de 1999, una tragedia detuvo su camino de éxitos en seco. Las historias, la próxima semana. A finales de la década de los 90, Grupo Intocable se había consolidado como una de las bandas más populares del género musical grupero. Sus discos imponían récords de ventas en México y Estados Unidos gracias a temas como Y Todo Para Qué, Amor Maldito, prácticamente se hallaban en el mejor momento de su carrera. Pero justo ahí, una tragedia se cruzó en el camino mientras realizaban la que hasta ese momento era la más larga de sus giras de conciertos. Iban de Macal, en Texas, rumbo a Monterrey, Nuevo León. Cruzamos el puente, nos paramos, no se me olvida, en un Oxxo o en una tienda, perdón, en una tienda y compramos lo que teníamos que comprar, la soda, el pan dulce, lo que quieras. Seguimos manejando, todos nos dormimos, ¿no? A mí no se me olvida de que se oye como si fuera una explosión. Se le esponcha una llanta, la camioneta se vuelca. Me acuerdo que iba dormido despertar y ver que iba siendo... Se iba coleando el coche. Y me vuelvo a dormir, eso es lo que está bien raro. Eso me acuerdo y luego como que me vuelvo a dormir. Yo me recuerdo de que... Me recuerdo de que desperté y la camioneta iba de lado a lado en la carretera y salió de la... Me acuerdo de que salió de la carretera y empezamos y lo único que me acuerdo fue que iba de espaldas, o sea, me iba resbalando de espaldas sobre el zacate y me levanto y voy por todos lados y no hay nadie. Yo soy el único que está dentro de la suburbana porque estoy al revés. Consciente. Pues ya que me despierto, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿No entiendes? Y luego ya la desesperación de salirme de ahí, salí por una ventana porque las puertas pues no se podían abrir. Volteo para... Cuando ya me levanto y estoy caminando ya veo la camioneta que está con las llantas para arriba y mis compañeros todos. Entonces digo, o sea, ¿qué onda? Y veo a René que viene caminando y veo a los demás compañeros tirados en el lado del camino. Pensaba que yo estaba muerto, la verdad. Yo iba caminando y decía, o sea, no tengo nada, no me duele nada. O sea, ¿qué está pasando? Me acuerdo de haber visto a todos y le pregunté si todos están bien. Nadie los ayudaba, pasaban y pasaban coches y nadie los auxiliaba hasta que alguien tuvo a bien detenerse para ayudarlos, ¿no? Hay una familia que se para a darnos auxilio y en eso no nos dejan a ellos acercarnos de que ya viene ayuda y yo creo que no quería que vieran a nuestros compañeros en el estado que estaban. Ya nos habla el señor, nos dice, venga para acá, siéntese todos sus amigos también. O sea, venga, tómense un vasito de agua, trajeron agua que de hecho yo nunca hemos alcanzado a dar las gracias, no los hemos visto de cuando empezó y quisiéramos y ojalá y nos estén viendo para agradecerles. Y a nosotros nos echaron o nos subieron en una ambulancia donde íbamos todos los que no, pues obviamente los que fallecieron los llevaron en otra, no sabemos nosotros por qué y nos decían todos, todos también, nomás que ustedes van para acá y ellos van detrás de nosotros, o sea, eso fue lo que nos dijeron. Pero la realidad es que mientras Sergio, Dani, Ricky y René eran trasladados al hospital Muguerza en Monterrey, tres de sus compañeros José Ángel Farías de Animación y Ritmos, Silvestre Rodríguez, bajista y José Ángel González, manager de Ruta, habían fallecido en el lugar del accidente. Tú en ese momento, en el momento del accidente no sabías que tus tres compañeros estaban muertos. No sabía. ¿Cuándo te enteraste? En el hospital. Le tocó a él, a su compañera de Izquera, a Lidia Salazar, darles esa noticia a ellos dos. Cuando supimos del accidente, pensamos que era un rumor, de inmediato se confirmó y no lo podíamos creer. Algunos se trasladaron a la carretera que está muy cerca de aquí, otros nos fuimos al hospital a ver qué pasaba, sobre todo para preguntar por el estado de salud de los muchachos. y pues desgraciadamente nos informaron que Pepito, Silvestre y su coordinadora habían fallecido. Cuando viajaban a la Ciudad de México para hacer cuatro días de promoción y actuar en la presentación de la revista Corazón Grupero, un trágico accidente lastimó a Intocable, pues fallecieron dos de sus integrantes y el coordinador de la agrupación. Imagínate, también convivir a un año, más de un año con ellos, fue algo bien difícil, yo creo que, imagínate para una persona de 22 años, 22, 23 años que en ese tiempo te podías comer el mundo entero, te sentías de que puedo contra todo y es como que tranquilo, ¿me entiendes? Es como que o sea, no puedes contra todo el mundo, ¿me entiendes? Eso fue la llamada, el llamado para eso. Pepe, Silvestre y José eran muy queridos para ellos, Pepe en especial porque era una persona muy afable, muy simpática, muy, este, muy platicadora, ¿no? Con todos se relacionaba. Él vivía en mi casa con mis papás, entonces era como un hermano para mí también y la verdad que hasta la fecha veo un, no hace mucho tiempo me encontré en YouTube un programa que nos habían grabado hace mucho tiempo desde el día del accidente, la semana después del accidente lo grabaron, donde vienen partes de unas entrevistas que teníamos y lo veo y hace cuenta que todo está, o sea, que todo está bien, como que todos estamos bien todavía, es algo, por esas razones incluimos también los discos todavía porque sentimos que son parte todavía de nosotros. Silvestre fue un amigo de que una persona que nos maduró más musicalmente porque él ya tenía más años en la música que nosotros, entonces él maduró, o sea, nos hizo madurar más a nosotros todavía como músicos y era una persona, todo lo que nos platicaba él de su familia, nos platicaba muchas cosas de su hija, que él quería ver que su hija, su hija era todo para él, su familia, entonces, y Pepe también, aparte de todo, él trabajaba para su hermana, para su papá, para ayudarlos, y entonces, ver escuchado todos los sueños y las metas que ellos tenían en su vida y luego que en un segundo todo se acaban. ¿Qué tan difícil fue enfrentar a la familia de ellos? Demasiado difícil, eso fue lo más difícil, escuchar de que ¿por qué mi hijo? o sea, ¿por qué él? Es no tener las respuestas, es lo que es bien difícil, no tener esas respuestas y poder de alguna forma consolarlos, no decirles, nada, no poder decirles nada, ¿no? Por una parte estaban totalmente destrozados y yo creo que por otra parte se preguntaban y a nosotros dos no nos pasó absolutamente nada, o sea, un rasguño en un brazo, en una pierna. ¿Qué fue para ustedes, por ejemplo, conocer la noticia de que Sergio tenía muy lastimada la mano y que posiblemente nunca más iba a volver a tocar? Yo no me quiero imaginar lo que eso para un músico debe representar. Yo sabía que Sergio es una persona muy, muy, o sea, él tiene un ánimo o sea, gigante, sí. Entonces dije, no, no, no creo que lo vaya a vencer. Porque yo perdí casi las manos, me deprimí, me enfadó, caí el suelo, caí el suelo. Una por, por una cosa diciéndote que no puedes tocar ya, la verdad, me hicía, me sentía inútil, me sentía, me sentía como no podía hacer nada. No podía caminar, estaba en cierra de ruedas por meses, mis manos las tenía acá arriba, no podía, no podía hacer nada. Enflaqué, mucho, 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 me deprimí bien feo, con mi familia, me enojaba mucho. Y sí, sí me deprimí, una cosa por eso, otra por, económicamente dije, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo van a mantener a mis hijos? ¿Cómo van a mantener a mi familia? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi esposa fue la que, yo me acuerdo, estaba yo tan, tan deprimido que me, yo tenía un, yo no toco percusión, verdad, y yo tenía un sed, ahí en la casa, que me habían prestado, uh, antes del accidente. Y este, y me los trajo, me los puso ahí enfrente, ándale. Y dije, no, no puedo, a ver si puedes, si puedes. Ahí tiene las manos todavía. A mí, todavía estaban, ya, ya, ya me habían quitado el yeso, ya me habían quitado los, 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 los fierros y todo eso. Y dije, inténtelo, poquito a poquito nomás. Y, y llorando a ella, pues si puedes, pues. Yo creo que la conciencia, no lo deja a uno estar tranquilo, porque esto, o sea, las agrupaciones de nosotros, al fin de cuentas, Ricky, yo somos aquí los, los que empezamos esto, entonces ellos formar parte de lo que nosotros decimos y luego que pase esto. O sea, es una cosa que nunca, no sanas, yo creo, jamás, de, de la mente ni el corazón tampoco. y, y te das cuenta de que, de que le das más valor a todo, ¿no? A, a, al trabajo, a la vida. No sabíamos si íbamos a regresar otra vez al, al, al camino. O sea, nos preguntábamos, eh, valdrá la pena, ¿no? regresar al peligro. Yo todavía estábamos jóvenes. Yo sentía que todo el mundo apuntaba el dedo de que fue, o sea, culpa tuya. así me sentía, ¿me entiendes? Siendo como, yo no planeé nada, o sea, yo era pasajero del mismo tren que todos íbamos, ¿no? Pero sí, sí, la verdad sí me sentía de esa manera y todavía, todavía a lo mejor me sigo sintiendo de, ¿qué parte te sientes responsable tú? ¿Cuál es la parte que te da culpa? De no tener la manera de cómo salvar a todos. me siento ese papel, siempre me he sentido el papel de superhéroe, ¿no? Y de, y de, y de no poder hacer nada por nuestros, por mis compañeros, ¿no? Entonces volteé a Ricky y me dice, ¿aquí se acabó o qué? Y le digo, sí, aquí se acabó, le dije, no volvemos jamás otra vez a, a, a andar en esto. Dije, hasta aquí llegamos. Eso sí, no se me olvida nunca, eso que, que volteó y me dijo, ya se acabó, que le dije, ah, aquí paramos y decidimos que ya no íbamos a seguir, por nuestra familia, por, por, por todo, o sea, por, porque por lo que pasó, ya no podíamos nosotros, en ese momento no teníamos ni, pensado volver a, ni a, ni siquiera ver un disco. Luego del accidente que sufrió el grupo Intocable en 1999, donde fallecieron tres de sus integrantes, y que dejó a Sergio, su percusionista, prácticamente incapacitado, precisamente de las manos, a consecuencia de este, sus líderes, Ricky y René, decidieron dar por terminada su experiencia en los escenarios, pero el fenómeno del grupo, era tan grande, tan grande su talento, y tan incondicionales, sus miles y miles de seguidores, que más de uno se dio a la tarea de intentar convencerlos de que no lo hicieran. Conservando le dijo que lo pensara, que se tomara el tiempo de pensarlo, que finalmente, su vida era la música, y que no era tan sencillo de dejar las cosas, pero que le daba todo el tiempo que él necesitara, para poderse recuperar. A mí me tocó también hablar con Ricky, y yo les dije, no, 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 ustedes deben de seguirle, síganle, síganle, mira Dios es muy grande, ¿verdad? Y todo eso, y aparte de esto, yo veo en ustedes que, pues tienen un porvenir muy bueno, ¿no? No deben de decir, no, pues ya me voy a retirar por lo que nos pasó de todo el otro, ¿verdad? Nunca, nunca se habló de un no regreso, se habló de una pausa, se habló que en verdad la estaban pasando mal, se habló que no superaban, en sí todavía cuando la primera entrevista, que tuve la oportunidad de hacerles, hubo lágrimas en esa entrevista, pasaron varios meses, para que Intocable volviera como a tomar su curso, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida durante esos seis meses en los que paró la agrupación? O sea, mil cosas en la mente, o sea, no duermes, no estás descansando, estás todo el día pensando en qué va a pasar, qué van a hacer, o sea, otra vez la conciencia de que te sientes culpable de lo que pasó. Hubo depresión, la verdad hubo depresión de que no quería estar más que dormido. ¿Te atendiste? No. 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 O sea, una depresión donde tú querías estar nada más dormido, ¿no te atendiste? Atendiste hablar con un... Vino un psiquiatra, te dieron un medicamento. Me atendí de las heridas, de lo que es el accidente. Físicas. Físicas, pero nunca me atendí de... así de mental, no. ¿Y cómo saliste adelante? ¿Quién te sacó? Yo solo. Decí, vámonos, levántate. ¿Y qué te decían tus hijos? ¿Venían a su papá dormido todo el día? ¿Qué te decía tu esposa? Mi hijo, mi hijo, mi hijo todavía estaba, todavía tenía, apenas tenía mi hijo mayor, estaba chiquillo. Nada, o sea, todos, mis papás, todos, me daban mi espacio, y yo solo, como te digo, salí de esto. Entonces, me acuerdo yo haber platicado con el papá de Pepe y el señor bien fuerte, y nos dicen, mira, muchachos, queremos que ustedes tengan la fuerza y el apoyo de nosotros para seguir adelante, porque al andar el grupo trabajando y nosotros escuchando el grupo en todas partes y en la televisión y todo, o sea, para nosotros quiere decir que nuestros, o sea, que mi hijo anda todavía con ustedes, o sea, en gira. Entonces, a mí me va a ayudar mucho eso también. Entonces, eso de cuenta que fue otro empuje más a que, o sea, vamos a seguir adelante, vamos a hacerlo por ellos también. Yo pienso que si, pues, podíamos haber ido con, 20 psicólogos y, o sea, nadie te va a quitar de la mente lo que pasó. Pero nadie te va a dar tampoco, no hay mejor que la voz de aliento de tu madre, de tu padre, de tu hermano, o un familiar que te diga, todo va a estar bien, o sea, todo va a salir, todo va a quedar bien, o sea, al fin de cuentas. La llamada de 20, vamos a juntarnos, vamos a ensayar, ¿quién la hizo? Yo. Volvió a entrar Félix, que era el primer bajista de nosotros. Pero entré nomás para ayudarles a grabar, no era con intento de quedarme, era nomás para grabar el disco contigo, porque todavía ni sabían ellos si iban a continuar en ese tiempo o no. Sí estaban un poco aguitadidos y nomás querían seguir lo que es la música, no querían andar de gira. Llegan unos compositores con la canción, con la canción del amigo que se fue. Me acuerdo que estábamos sentados en la oficina y pues saca la guitarra y se arranca tocando la canción. Fue como, o sea, tenemos que seguir, o sea, tenemos que, esa canción tiene que grabarse y tiene que tocarse, o sea, vamos a tener que tocar esa canción en vivo. El amigo que se fue fue el primer corte del disco contigo. Este canto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino. Y así, el 26 de junio de 1999, Intocable volvió a los escenarios en San Antonio, Texas, y de ahí continuaron con una gira por los Estados Unidos. ¿Y cómo la recuerdas? Difícil. Difícil, todo, todos los sentimientos que pueda haber, ¿no? O sea, contentos de estar arriba del escenario, ver al público, ver a la familia, pero a la vez triste porque no estaban nuestros compañeros que, que habían fallecido, ¿no? De repente que donde prenden la luz y vemos las caras de, de mucha gente de Zapata, de nuestro pueblo, que estaban ahí con nosotros. Entonces fue como que, guau, o sea, vinieron hasta acá a apoyarnos, entonces. Y sí, fue un poco duro porque la gente tenía la imagen de los otros integrantes. Y entonces al ver a, a mí y a un servidor y a Félix, pues yo creo que sentía un poco raro todo el ambiente. Pero yo los vi muy serenos, como que el tiempo que ellos se alejaron fue un buen momento para, para asimilar las cosas y para no sentirse, yo creo que tan culpables. Esta noche muchísimas gracias. Yo creo que las gracias se quedan cortas para agradecer ese cariño. Y más que nada, cantar ese, ese tema que para nosotros no lo vemos como un éxito, sino más que una oración que esta noche la vamos a recordar. Un amigo, se valora cada día más. Esta noche hay que cantarlos, ya hay que recordarlos como si estuvieran presentes, y cantarlos, cantarlos todos los corazones, recordarlos en la mente, y aquí en nuestro corazón. Yo soy Silvestre Rodríguez, toco el bajo eléctrico, y soy de Macalén, Texas. ¿Qué tal? Yo soy José Ángel Farías, yo soy el encargado de la animación del grupo Intocable. Pues esperemos que, que sigan el gusto de la gente, seguimos manteniendo el estilo, porque pues es un estilo para siempre, para siempre, para siempre. Y como siempre, en la memoria de Dios. Lloramos por un amigo, que se ha ido al paraíso, para nunca regresar, nos vamos a extrañar. Adiós, amigo, querido amigo, nos deja un gran vacío, que en el corazón lo sentimos, con canso no recordar, los miembros volverán a ser los mismos. Querido amigo, ha sido difícil ahogar, este golpe al corazón. ¿Cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor? Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha decidido tenerlo con él. A la cantarán, como lo hizo ayer, este llanto es por un amigo que se fue. Después de su regreso a los escenarios en el año 2000, Intocable logró reunir más de 40 mil personas en un magno concierto, realizado el 23 de julio en la Expo Guadalupe Nuevo León. Ese mismo año, lanzaron su disco Es Para Ti, que se convirtió en el mayor éxito discográfico de Intocable, pues a tan solo un mes de su lanzamiento, alcanzó la cifra de más de 300 mil copias vendidas en México. Este amor es para ti, este amor es para ti, porque mi corazón errante, con ti no quiere refugiarse. Es para ti, este amor es para ti, tú lo conserves por mucho tiempo, pero te juro que no me arrepiento, este amor es para ti. Después, en el 2002, con el tema Sueños, del álbum del mismo nombre, el grupo ganó el premio Lo Nuestro. También fueron reconocidos con el premio Billboard, a lo mejor de la música latina, y el premio Oye de la industria discográfica mexicana. Pero sin lugar a dudas, el 2005 fue el mejor año para Intocable, pues su música llegó al cine a través de su canción Déjame Amar, incluida en la película American Visa, protagonizada por Demi Ambichirica y Del Castillo. Y ese mismo año, también lanzó un disco doble llamado Diez, del que se desprendió, uno de sus sencillos más famosos hasta el día de hoy, Aire. Aire la habíamos hecho para una película, o más bien a Ricky se le hizo tarde enviarla, la volvimos a llevar al estudio, y le cambiamos un poco la letra, entonces la dejaron ahí como un tema extra. Fue un tema bendecido, un tema tocado por Dios, bueno, tocado por Intocable y bendecido por Dios. Tú eres aire que da vida pero en el 2006 Intocable enfrentó una dura prueba cuando los medios y el público criticaron severamente su nueva producción titulada Crossroads, Cruce de Caminos, un disco con influencia de la música country que simplemente no gustó. La verdad que fue bien criticado, la verdad que dijeron, mucha gente hasta se llegó a decir, ya fue aquí Intocable y ya va de bajada. Siempre que cantamos una canción de ese disco de Cruce de Caminos, siempre lo presento, del disco Incomprendido. Quisiera decir, el día de mañana, ya que se retira Intocable, ojalá de muchos años, la gente va a decir, ese es el mejor disco, lo van a ver y van a escuchar en producción. O sea, tú no quitas el dedo del renglón. No. Pero llegó el año 2008, y el 10 de junio, Intocable regresó a sus orígenes con el disco 2C, imponiendo nuevamente el estilo norteño, que los había caracterizado. Sin embargo, la producción no tuvo la difusión esperada e Intocable. Entró en abierto conflicto con su disquera, hasta decidir abandonarla. Porque sabíamos que teníamos un muy buen producto, pero la compañía no tenía dinero para poder solventar los gastos de ese disco. Entonces, lo que hicimos fue invertir del dinero de nosotros en el disco, para empezar a pagar promociones y todo eso. Ellos empezaron a desesperarse, dijeron que la solución es independizarnos. Pero antes de independizarse, el grupo le tenía que pagar un disco a su disquera para finiquitar su contrato. Y lo hicieron, pero a su gusto. Y decidieron hacerle un homenaje a los relámpagos del norte. Que ellos dijeron, nos queremos dar el gusto y el lujo de hacerle un homenaje a una persona que realmente hemos admirado y que fue así como la base de su trayectoria. Ellos lo admiraban tanto, pues que ellos querían seguir sus pasos. No ha habido agrupación que haga homenajeo a los relámpagos. Que yo me acuerde de la trayectoria de ellos. Es una trayectoria muy bonita, muy grande que tienen con las canciones que otras agrupaciones han grabado, pero nadie sabe que eran de los relámpagos. Entonces, vamos a hacerlo a homenaje porque, o sea, respeto al señor, a don Corrientes Reina también en Páez Cancigual y a Ramón Ayala, a todos los bravos. Ellos se dirigieron en base a esta clase de música, la música norteña tejana. Lo cual nos dio mucho gusto, la familia, aquí a nosotros, porque mi hermano, que en paz descanse, sigue vivo. Entonces, nos juntamos con don Ramón Ayala. Fue nuestra primera vez que fue nuestro productor que trabajamos con él en el estudio. Al principio nos dejaba ensayar en su rancho y a veces iba o andaba ahí afuera y nosotros ensayando con su hermano, José Luis Ayala y Fidencia Ayala. Nomás llegaba Ramón y se notaba que se ponía todo serio y todo, pero al principio nomás ya después ya veían a Ramón que era como un incuriente, o sea, como cualquier otra persona y pues ya empezaban a relajarse y todo. Y no, todo bien, todo bien. ¿Y cómo le fue a este disco? Bien, grabamos el Grammy Americano con esta producción y lo que sí se trató el disco era emular exactamente nota por nota y el sonido, captarlo, tratar de grabar en vivo como se grababa antes. Eso fue el reto. Muy buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a recibir a una gran agrupación. Ellos son Los Rayos del Norte. Hay ojitos que roban la calma y los tuyos me la están robando si por ellos se muere mi alma hay ojitos que me están matando ojitos bonitos me están acabando ojitos bonitos que me están matando y ese fue el disco que nos sacó de la compañía. Fue un riesgo que nosotros tomamos porque como te digo, en el contrato estaba de que todavía nos quedaban tres discos. Nosotros decidimos salirnos del dinero porque fácil podíamos ver dicho nosotros me voy a quedar en la compañía grave y no pasa nada. Tienen que darnos cantidad que podíamos vivir bien. Te lo garantizo que podíamos vivir bien. Pero yo soy, somos así. O sea, la agrupación somos de que nos gusta. No es por dinero. Exacto. El dinero va a venir. Si haces las cosas bien, el dinero viene. Así es. Y el dinero va a venir si trabajas, si hacemos las cosas bien y nosotros decidimos hacer nuestra propia compañía. Y aquí estamos. Un año después del lanzamiento del disco clásico, Intocable presentó en el 2010 Super Número Unos, un disco en el que Ricky estrenó nueva imagen. Tú sufriste un cambio en tu imagen radical. Entiendo que bajaste de peso muchísimo. Un poquito nomás. ¿Cuánto? 30 libras. ¿Qué? Cuéntame. No hay ningún secreto dejar de comer, ¿no? El único ejercicio está en el cuello. ¿En el cuello? En el cuello. ¿Cómo? Voltear a la izquierda o a la derecha. Cada vez que te ofrezcan comida, ese es el ejercicio que debes de hacer. Creo que en determinado momento el sentirse un poco seguro de sí mismo a partir de su peso y su físico le ha abierto a ser más cotorregado con la gente. Te peleaste mucho con el tema del peso. ¿Durante tu vida o qué? No, pero fíjate, yo nunca llegué a enfermarme ni nada, pero sí me daba, ya me daba cosa verme la tele. La verdad que trataba... ¿Cuánto llegaste a pesar? Trataba, y no era mucho, sino que, ¿qué llegué a pesar? La verdad no me acuerdo, pero ya estaba usando, ¿qué? 38, 38 de cintura. Pulgadas. Ahorita ya uso 32, ¿verdad? Bueno. Pero, pero, como te digo, era más que nada por lo de la tele, todo eso, no me quería, ya no quería hacer ni programas de televisión, ni entrevistas, ni nada por lo mismo, ¿no? Hasta que dije, ¿sabes qué? Ya. Llegó un momento en que él creía necesario cuidarse o manejar una imagen, este, más fresca. Porque tú sabes que vas engordando y te vas viendo más viejo, más grande. Entonces, él necesitaba buscar una imagen más, como imagen del grupo, necesitaba algo más fresco. Fue a ver un doctor, el doctor me dijo, me hice la prueba de sangre de todo, de todas las enfermedades, pues que te da por la obesidad y todo eso. Y salí todo bien, pero aquí no es cuestión de, es cuestión de tiempo. Dentro del grupo, pues que fue un, empezamos a cambiar mucho la alimentación, porque obvio si a alguien ves que le empieza a funcionar la dieta o ves que sabes que, que está fuerte y dándole la dieta y empezando a hacer ejercicio y las ganas, pues obvio se la transmite a los demás. Entonces, todos empezamos a cambiar un poquito las, la manera de comer o la manera de, 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 de ser en el grupo, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? Súper bien. Ahora sí salgo en la tele. Todavía agréguenle 10, 10, 10 libras de, de, o sea, como me están viendo, son 10 libras menos. Y siguieron los cambios radicales para Intocable. En el 2011, luego de 17 años de trabajo en conjunto y de haber alcanzado el reconocimiento como una de las más importantes agrupaciones de banda en México y los Estados Unidos, Intocable terminó su relación con su promotor artístico en México, el célebre empresario regiomontano, Servando Cano. Porque todo ciclo se termina, ¿no? Yo creo que, que, que la visión de Don Servando era los bailes. Nosotros queremos llevar esta música, es como todo, crecer, ¿no? O sea, no tiene nada de malo crecer. Hicimos auditorios con él, hicimos eventos grandes con él, pero siempre se sentía esa vibra de que quería que fracasara. Ah, caray. O sea, que fracasara el evento. A quien nos le conviene que fracasara era él. Bueno, sí le convenía porque quería que regresáramos a los bailes que eran de él, ¿no entiendes? Donde él tenía, todo era de él. La gente que ha seguido Intocable se puede dar cuenta que ellos fueron evolucionando, cambiando los sonidos, la manera en manejar incluso sus carreras. Tuvieron una... Se separaron de Servando Cano para buscar una internacionalización con otro manager. Porque yo, Ricky Murillo, era lo que quería. Todo ciclo se termina. O sea, que esté peleado yo con él de ninguna manera. De hecho, hablamos con él y dijimos, si hay ofertas y quiere seguir trabajando, seguimos trabajando, no hay ningún problema. Pero hoy en día, lo importante no es ser exclusivo de nadie. Tú recibir lo que te convenga y lo que quieras hacer y tú decir sí o no. Es todo. Así de fácil. Para nosotros empezar fue un experimento nuevo. Pero no duró mucho tampoco en México. O sea, lo hicimos un rato y igual decidimos que empezó el pleito del nombre y que el nombre es mío y que acá hay que... Entonces, no... ¿Cómo? ¿Servando Cano quiso quedarse con el nombre de Intocable? Tenían registrados o las marcas para la mercadotecnia. Entonces, mandó el nombre. Entonces, había, dijimos, o sea, ¿por qué estamos alegando por el nombre? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué pelear por un nombre si al fin de cuentas los únicos que van a quedar aquí sin agrupación o sin Intocable va a ser el público? Porque nosotros a lo mejor vamos a... No vamos y nos vamos a llamar otra vez la regla. Pero, y el nombre se va a quedar en... O sea, o alguien más va a agarrar... El señor Cano va a ser otro grupo que sea Intocable, va a ser lo mismo. Entonces, a nosotros... ¿Y hubo un pleito legal? No, la verdad que no. ¿Cómo llegaron a una cuadra? Nos volvimos a juntar, hablando igual. Tenemos buena relación con su hijo, conservando Cano, hijo. Hicimos un convenio bien, ¿sabes qué? Vamos a trabajar así, de esta manera. Ahí está el nombre del grupo, yo tampoco no lo quiero. Fue un malentendido, todo transparente, todo claro. Y vamos a darle. Ustedes dos son los líderes del grupo. Y a veces parece muy fácil, a veces estoy segura, se torna muy difícil sostener y tener la responsabilidad de lo que Intocable el día de hoy representa. No es poca cosa. Mira, René, esto... Nos llevamos súper bien porque es todo mi contraste. La verdad, yo soy la persona que, de impulso, órale, dale, sin pensar las consecuencias, qué va a pasar, qué... Tú eres como caballo desbocado. Vámonos, ¿entiendes? Y René es más de que aterriza la cosa. Espérate. Analiza. Si vamos, esto es lo que va a pasar, ¿me entiendes? Por eso nos llevamos súper, súper bien. Curiosamente, a veces en el escenario también estamos tocando, de repente me voltea a ver y me hace como que ya, ok, ya nos entendemos. Entonces ya les hablo a los muchachos y les digo, o sea, vamos a cambiar aquí a hacer esto. Y así es igual acá. Estamos grabando y estamos... Y él cuando me toca a mí meterme a grabar, él está escuchando y le meto así y le dice como que eso, 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 eso es lo que... Así, eso le queda bien. Igual nosotros estamos escuchando, le toca, entra y ya sabemos por dónde irnos todos, por el mismo... aunque de repente si uno se sale del camino tantito pero vuelves a entrar y esta decisión la tomamos... Siempre hemos... Nunca hemos estado en desacuerdo de nada. Eso sí es bien importante. Ricky no hace nada, no da un paso sin René. Es como un pacto entre ellos. Él sabe que yo no le voy a fallar y yo también sé que él no me va a fallar. Él puede hablar por mí y demás, de eso, de que él puede llegar a un lugar donde no estoy y él habla por mí, no hay ningún problema. ¿Cómo definirías todo el momento que está viviendo y tocable hoy? Éxitoso en el sentido no de éxito que hablamos de dinero, que es exitoso de que me estoy divirtiendo y me encanta todavía lo que hago y lo vivo y comparto. O sea, lo bonito de que esto se llama intocable, lo difícil es que fuéramos un solista, yo creo que eso daría mucha hueva no tener con quién compartir esa idea y de que mira, llenamos este lugar y pues eres tú solo, realmente te vas con tu manager y lo que te diga tu manager y yo lo comparto con todos mis compañeros. Eso es de que al final del día es lo que más me gusta y lo que más disfruto. Todos mis compañeros nos llevamos súper bien y disfruto lo que hacemos, de hacer música, seguir experimentando, seguir estando arriba de un escenario, seguir cantándole a la gente, tener un público que te aplauda al final de cuentas y que aprecie lo que haces. Yo creo que ellos ya tienen escrito su nombre en la historia de la música, no solamente grupera, en la música en general, así como lo hizo Celina en su momento, así como lo han hecho los Tigres del Norte, un grupo pesado, los Temerarios, Intocable tiene su puesto bien cimentado dentro de la música regional y no solamente en México o Latinoamérica, también en Estados Unidos. Intocable es el antes y el después del conocer la música norteña para muchos que no la conocían. Para mí, Intocable es ¿quién? y no fue Rabón Ayala y no fue Los Bravos del Norte y no fue todas estas agrupaciones, no. Para mí, sí lo fue en Monterrey, ellos sí lo fueron en Monterrey, pero para mí, quienes abrieron el mercado a nivel nacional de la música norteña fue Intocable. ¿Qué le hace falta a Intocable? Mira, también suena muy tonto mi manera de pensar, pero me ha funcionado, ¿no? Yo creo que ponerte metas, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que un día quisiera estar en Historias Engarzadas y nunca llegara a estar en tu programa, realmente ya es un fracaso, pero ya ves, si no te lo propones, aquí estoy, no es ningún fracaso, hay que vivir, me estás entrevistando, ¿por qué? Porque hemos trabajado y hemos hecho las cosas por el trabajo, ¿no? Entonces, no hay ningún secreto, hay que seguir trabajando, no hay que poner las metas, cosas, la vida, te va a sorprender de alguna manera positiva si sigues trabajando positivo. Claro. Eso es lo que manera de mi punto de pensar. No nos cansamos de dar, gracias a Dios, que nos tiene, o sea, con vida y con salud para seguir haciendo lo que nos gusta y entreteniendo al público. Yo creo que seguimos así, como estamos ahorita, más que esto, ya no nos pudiéramos pedir más, la verdad. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias en Garzadas. Muy buenas noches. Hasta que atrecemos cerca de ti.